Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen, no permitas que me sorprendan por la espalda. Amén. Dinero, cuero, traición, amores perdidos. Ella tiene sus ojos vendados, su cuerpo delgado, mami en la oscuridad, la angustiosa soledad se la quiso llevar. No sabe la inocencia que dañaron, siendo una niña con pocos años la violaron. Si vos no estás aquí, me voy a morir, si vos no estás aquí, mi vida no es feliz. Odio ir a camarón con tu vida, dejándote en un callejón sin salida. Sin salida. Si yo te quiero, quiero Por ti me muero, muero Esta historia se cuenta desde un hospital Si yo te quiero, quiero Angustia, tristeza, amor y maldad Por ti me muero, muero Ahora sí te entendemos Si yo te quiero, quiero Amaré más difícil que matarlo Marasallo Si, mami Vas a tener a mi sobrinito La doctora dijo que tenés que comer muy bien para que el niño nazca bien alentado y bien grande, ¿cierto? Coma pues, mi amor, coma Despacio, espacio, espacio. Eso, el otro, el otro. Otro, otro. Otro para abajo. Despacio, espacio, espacio. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es mirada de rosa en moto, señores! ¡No, si ya camina, ya no se nos muere! ¡No! ¡Traguito, traguito, traguito! Otro pasito, otro pasito, otro pasito. Déjame, amor. Eso, para que afloje que era un sitio de salsita. ¡Eso, mami! ¡Vámonos a bailar salsita! Listo, doctora. Doctora, le debo una. Usted no solo me salvó a mí, sino a mi bebé también. Al futuro, ahijado. Porque me imagino que la vas a poner de madrina, ¿o no? Ay, no, yo feliz. Si la doctora acepta y nos da el honor, ¿qué dice? No, pues no haga carita. No se asuste que nosotros no le vamos a hacer nada. Nosotros no la vamos a volver a joder. Es más, ¿sabes qué? Yo le voy a contar a mi hijo la historia suya. Bueno, yo no les puedo negar que estoy feliz de irme para mi casa. Hace un mes y cuatro días que yo no veo a mi familia y ya me hacen mucha falta. Pero la verdad es que... Ustedes marcaron mi vida y de cada uno me llevo algo. No me voy a olvidar de usted, es tan fácil. Doctora, yo quería decirle una cosa. Lo que pasa es que yo quería que supiera que después yo tampoco me voy a olvidar de usted. Y que usted fuera de ser una muy buena doctora es la persona más importante que ha llegado a mi vida. Para que sepa eso. Ay, no, no. No, 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 vamos a poner celosa. Te pasa el casco, mami. ¡Aplausos! 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 ¿Todo bien? Ya, yo me he feito. Ya, yo... Yo le tengo que poner este casco. Pues es que es mejor por su propio bien. Es mejor que no se ponde la tuvimos, ¿sí o qué? Ya entiendo, fresco. Rosario, alimentate bien. Acuérdate que es por tu bebé bueno. Claro que sí, lo voy a hacer. Se cuido yo. No le olvide el camino. Yo no la visito un día de estos. Nosotros ya sabemos dónde ubicarla. No me la haces. Yo la bendigo. A mí. Se la va a extrañar. Un mes y cinco días y nada, Serafín. Pues mire, Edu. Usted lo que tiene que hacer es cambiar de abogado, hermano. Un man que sea más abeja, que sepa quién comprar. Para eso tengo a la Umbana, parce. El man está haciendo un trabajo bien hecho. Tiene un asesoramiento de abogados con... Mano, ese man sabe. No, hermano, pero ese man juega limpio. Usted necesita un man torcido, que se la sepa por dónde se mete. Bueno, ahí sí no le juego, Serafín. Oye, que yo me quedé aquí muchos años, pero si llego a salir, esa la viene, ¿me entiendes? Porque si no... Pues... No, pues entonces ahora aquí toda la vida se va a quedar. Milton Guarnizo, visita. Miguel López. Antonio de Bedut, su hermana. Ana. Ana. Antonio de Bedut. Ágale, ágale, mijo, suerte. Seguro que mi hermana Leticia está... Hermano, yo no conozco a su hermana. Entra, sale. No hay más visita, hermano. No hay más visita. Ya, ya, ya. Es el canzón, hermano. Señor de Bedut, mire. Ahí está. Rosario. Rosario. Ay, papacito. Dios mío. Parceros, me salvaste la vida. Un mes y nueve y diez en saber nada. Don Rosario. Yo sé que estabas viva. Mi corazón me lo decía, mamacito. Yo sé que estabas viva. Tequila, gracias a vos. Rosario. Marciero, si no es por vos que me llevaste el otro día al hospital, me deshambro. Esa mano de tiros que me pegó Ferné. Ferné. Papi, papi. No, papi. Oiga, perpás. Está Rosario Tijeras. ¿Está viva? ¿Qué va a estar Rosario Tijeras aquí, homi? No, 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 no. Pero dárate para cagrada. ¿Vos estás loco? Si no es que Rosario Tijeras se la bajaron. No, no, no. O sea, no es. Esa es, hombre. ¿Qué se la bajaron? La está viendo. ¿Cómo puedes seguir queriendo a ese tipo después de lo que te hizo Rosario? ¿Ah? ¿Cómo crees que él te quiere a vos? Parcero, a Ferné lo mataron. ¿Lo mataron? Sí. Lo mató el mismo man que me mandó a quebrar. Pobre Mifer. Estaba como un loquito por lo que me hizo. Cuando él se dio cuenta de todo lo que le hicieron y todo ese enredo en el que lo metieron, se fue a buscar la muerte. Se fue a vengase de ese man y... ¿Qué mataron? Mataron a él. Yo me enteré malos días. La verdad es que yo estuve muchos días inconsciente desde que mi hermano me llevó al hospital. Yonefi. Sí. Yonefi me escondió. Ellos, hermano, estaban por todos lados desesperados buscándome para matarme. Es que de donde me des estoy llena de culebras. Vamos, Michelle. Sí, acá estás corriendo culebro, entonces. Vení. Vamos. Sí, pero todo bien. ¿Sabes qué? Afuera está Yonefi. No va a pasar nada. Él está ahí con los otros parceros. Sí, mi amor, pero está afuera. Aquí adentro puede haber alguien que te quiera hacer daño, ¿me entiendes? Sí, papacito, pero yo estoy amparada por el rey. A mí no me tocan. En ese momento no me tocan. ¿Todo bien? Ay, papacito, qué bueno que te volví a ver. Ven, muéstrame, pues, tu pieza. ¿Dónde es que viviste? Me siento más rara con esta falda, parmiudito como una monja. De verdad, dice. Gracias, es por ahí. Bueno, ¿y por ese man fue que Fernay se puso así o qué? No, nada. Fue por el otro gomelo, Emilio. Esas son costillas de Rosario. Usted sabe cómo es esa vuelta. Yo no sé, pero a mí me parece muy peligroso que Rosario se esté exponiendo así, en una cárcel. Sí, pero Rosario insistió en que quería ver a su gomelo. Y él fue el que la salvó. Yo sé, pero es que está dando mucha papaya. Ella está embarazada. Ay, Pilar, yo sé. Pero usted sabe cómo es Rosario. Se le metió eso en la cabeza y quién se lo saca. Nos tocó venir. Entonces, esta es tu celda. Esta es mi lluvia, mi amor. Bienvenida. ¿Con quién la compartís? Con Serafín. Mira, esta es mi cama, mi amor. Ay, esta es su camita. Toda arregladita. Y las boticas. Serafín te adora, ¿sabes? ¿Serafín? Parcero, ¿vos le salvaste la vida alguna vez? Yo. Ajá. Pues me estabas cuidando desde afuera, mi amor. Así la prensa dijera que estabas muerta. Yo nada. Yo siempre sabía que estabas viva. Lo que pasa es que no sabía ni cómo buscarte ni en dónde. Me tenían escondida en una ambulancia de cuidados intensivos. de qué tal es. Oiga, estaba con... con una doctora para mí sola y todo. ¿Qué asesorio ya? Estuve muchos días inconsciente. Sí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues... cuando se enteren que estás viva. sasha, que bueno que hayas venido a contarme todo eso de mi hermano. Gracias por tu colaboración. No, pues es que vos mandajas, vos sos el rey. Además, es que esos muchachos tuyos me convencieron. Lo que pasa es que esos muchachos son un poquito bruscos, pero en el fondo son buenas personas. Bueno, muchacha, ya que estás aquí, yo necesito que me averigües todo lo que está pensando hacerte. ¿Entendiste? Todo. Sacar la información sin que él se dé cuenta. Yo sé que vos sos experta en eso. Averiguate qué es lo que tiene contra Rosario Tijeras. No, pues yo sí lo he escuchado a él hablar como muy feo de ella, pero es que luego ya no estaba muerta. ¿Muerta? Rosario está más viva que nunca. Y quiero que siga viva. Averiguatele. ¿Entendiste? Entonces Rosario Tijeras fue la que hizo que ustedes dos se pelearan. Dos hermanos que nunca se han peleado. Mi hermano y yo nunca nos vamos a pelear. Pero necesito que vos me averigües que lo que está pasando es muy urgente, ¿me entendiste? Por eso te estoy pagando bien. Tan bien como para que no le contes a mi hermano. Vos escogés. O le contás a mi hermano. O te ganas al rey de los cielos de enemigo por soplona. Ay, no, Adonay, ¿cómo no te ocurre? No. Yo aquí le voy a andar contando nada a Teo. Pues apenas yo sepa algo, yo de una te llamo a vos. Sí, listo. Trato hecho. Salud. Salud, sí. Veníte, voy a mostrar las cicatrices que me quedaron. Duras heridas de guerra. Espérate, yo cierro aquí para que no te veas, ¿sí? Te tengo una sorpresita. ¿Qué? Es algo que me tiene muy feliz. ¿Qué? Estoy en embarazo. ¡Un hijo! El bebé se salvó. El bebé se salvó, Rosario. ¿Por qué me preguntas que sí se salvó? Mamacita, porque yo me enteré mientras te estaban operando. ¿Qué es esto? Tenía que ser tu hijo, mamacita. Y el tuyo. ¿Y el bebé? ¿Eso es el papá? Ese hijo es tuyo. Y es de Emilio. Yo quiero que los dos sean los papás de ese niño. Están feliz con esa noticia, mi amor. Pero yo quiero ser el papá. ¿Vale? Bueno, puede ser de cualquiera de los dos, pero yo lo voy a cuidar con todo, ¿me entiendes? Va a ser de los tres. Ese hijo va a ser de los tres y lo vamos a cuidar. Ve y contame, Emilio. Pero qué rico verlos, me tiene que contar cómo les he por allá, porque estoy ansiosa. No, un día es espectacular, divino. Tenemos video como de seis horas. Sí, porque es que ese cuentico de que vos teniste a trabajar y no lo cree nadie. Ni lo manita, ¿y qué? Nada, que de acá vamos a Antonio y el hueco. Ah, no, pues por eso fue que nos tocó devolvernos. El viaje estuvo divino y todo, pero Emilio estaba súper atormentado con eso de Antonio. No, pues que te nace ese carcelazo para Antonio, por Dios. No, pues nada te imaginaba. Hombre, Emilio. Te dijera yo de Antonio, es que está complicada la situación. Está bien complicado. Pero yo le cuento en la casa. ¿Cabine? Vamos, ¿qué me trajo? ¿Qué me trajo? Está comprobado, Orejas. Es Rosario Tijeras. ¿Estás seguro de que es ella, Chamba? ¿Seguro? Chamba, no me vas a hacer llamar a don Teo por cualquier perra que tenga de beduda allá en la celda. No, 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 eso no hay duda. Es la misma Rosario Tijeras en persona la que tiene semana ya. Listo. Me voy a ir a conseguir esa llamada, mi hijo. Y platica que, ah, me va a dejar morir. Vos dijiste que estaban pagando muy bien cualquier información de Rosario Tijeras. La vas a tener, relajate, pero calmate. Vos sabes que primero hay que llamar a don Teo. Que le dé policía a la hembra que vos y yo nos quedamos en plata, relajado. ¿Sabes qué? Acompáñame a hacer la llamada, vení. Qué ave María, mago. A vos sí te luce esa pinta de empresario, ¿sí o no sos? Claro, mira. Claro que vos deberías más bien de manejar una de estas, mira. Para que los envíos se coronen más rápido. De manejarla, te la manejo. Pero eso sí me quedo yo con la ruta solito. Porque harto trabajo me costó quitársela a don Teo. Ya sabes, cuento con vos. Listo, don Noé. No me vayas a fallar. Cualquier información, soy todo oídos, ¿entendiste? Don Teo, Don Teo, una cosita. Es el agite peludo. Contamos a Rosario. ¿Qué? Me estás mamando, gallo. No, el orejón me acaba de llamar de la cárcel, allá la vio. Está de visita. ¿De visita? ¿Usted acuerda a Antonio, el gomelito? Allá está ella visitándolo. Andate y la coges a la salida de esa cárcel ya. Voy con el tigre y el aguilucho de uno. Te vas bien armado porque con Rosario y que estar mosca me teniste. No te preocupes. Hágale, de uno. Mira, que está comidita. Arepita, choricito, así como te gusta a vos. Ves, cógela ahí. Ah, esta se partió. Con esa revisadera de esos manes ahí. Con un juguito. Salchichón, ¿qué no es el salchichón? ¿Ustedes paga un cuchillito? Ah, no, pues un cuchillo, sobre todo. ¿Puedes entrar un cuchillo acá? ¿De qué te reís? Ah, pues te agradezco. ¿Ves estos bombones? Me acuerdan al colegio. ¿A tu colegio? A veces que me echaron por haber trasquilado a profesora. ¿Te acuerdas que te conté? Yo sí me acuerdo, pero no porque me contara, sino porque... porque yo estuve ahí. No jodas. No me digas que vos eras de los universitarios esos que... Pues me hiciste una pregunta, ¿te acordás? Sí, a usted, venga. Esa es la vida que no me deja reconocer. Yo te di un besito. Antonio, ¿en serio serás vos? Yo no puedo creer que no te acordes de mi Rosario. Parece muy tostallo. Claro, pues sí, gracias a vos me gané una apuesta. Apostemos la manilla. Dos lucas para la que le di un beso en la boca. Parece... Después de ese beso, ¿sabes qué? Yo lo único que quería era volverla a ver. Ese beso me marcó la vida, seguro que sí. ¿Entonces vos fuiste el que me defendió del cacho? ¡Sóltame! ¡Sóltame! Él me acordó perfecto ese día. Por de tan loca, yo como no me iba a acordar de eso. Entonces vos eras ese berraquito. Vos siempre has sido un valiente. Lo que no entiendo es por qué te guardaste eso todo este tiempo. ¿Para qué? Emilio. Emilio... Se va a morir cuando se entere de que estás viva, mi amor. De que el bebé está vivo y de que viniste acá a visitarme, ¿sabes? Ya sé. Por eso fue que no dijiste nada. Para no cagarle las cosas a Emilio conmigo, ¿sí o no? Pues es una belleza. ¿Dónde está Emilio? En Dubái. ¿Y dónde queda eso? Es un país árabe. Se fue con Paula. ¿En una de mil? Ajá. Pues él se quería quedar. Que para defenderme, que se sintió a mí mal dejándome solo, yo le dije, no, que yo me iba a sentir peor si no se iba con Paula. Emilio se sintió muy mal, ¿sabes? Con todo lo que te pasó. Él sí se comió el cuento de lo que dijo la prensa. Que yo estaba muerta. Ajá. Conta ahí, ¿qué sintió? Se pudo triste. Tan guayo preguntando esas cosas, ¿sí o no? No sé, lo que pasa es que a mí, a mi carro que me va por pensar, pues, ¿qué pasará cuando uno se muera? Pues, ¿con quién irá al entierro? ¿Quién lo llorará a uno? No, espera, 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 espera. No hablemos ni de muertes, ni de entierros, ni de nada, ¿sí? Pues. Sí, tenés razón. Nosotros con esta felicidad de hoy, ¿sí o no? Ay, papacito. Gracias. Creer que vos eras ese estudiante que me chupé. A diferencia de lo que pasó con vos, en el caso de Antonio la cosa es mucho más complicada porque es que ellos sí tienen pruebas que lo comprometen con Rosario Tijeras. Ajá. Ah, ¿sabes qué? Pero es que eso no tiene sentido, socia. No tiene sentido porque Rosario desapareció. Esto es pura raonería de la fiscalía con Antonio para clavárselo, para nada más. Es que precisamente ese es el cargo que más le pesa en este momento a Antonio. Ellos creen que él desapareció a Rosario. Además, he estado oyendo cosas y... ellos dudan que ella esté muerta. ¿Cómo así, la humanita? ¿Cómo así, hermano? ¿No estás diciendo que la fiscalía piensa que Rosario está viva? ¿Que salió viva del hospital? Párez, estoy feliz de estar viva, de estar aquí con vos, de estar esperando a este hijo. Me va a cambiar la vida. ¿Qué digo si ya me cambió? ¿Sabes qué? Yo me siento más... más diferente. Tengo ganas de cambiar. Yo no quiero seguir en esto. Yo quiero vivir para... para cuidar a mi hijo, para verlo crecer. Yo no quiero que le toque a mí lo que me tocó a mí. Por eso es que Emilio y yo pensamos que vos sos única, ¿sabes? Única. Única. Emilio estaba muy mal, ¿sabes? Muy mal con todo lo que pasó. Pues, lo que se imaginó que había pasado. ¿O ya lo conoces? Se fue a la clínica, convenció a una médica joven y se entró a la cirugía para poderte verlo. Vení, nos le di a la doctora Natalia. Ella fue la que me cuidó todo el tiempo. Ella estuvo contigo todo el tiempo. Sí. Mamacita, esa mujer es una derraca. No solo por la noticia que me dio, sino por cuidarte todo el tiempo. ¿Qué fue lo que pasó que dice la prensa con respecto a la desaparición de ella? Yonefe ya la devolvió a la casa. Gracias a la pelasta y viva. Pues, y gracias a vos también. Papá, papacita, vení para acá. Yo quiero que lo sientas a él, que nos conectemos los tres, porque vamos a ser una familia. Yo te quiero mucho. Mucho gusto, ¿no? ¿Cómo están bien? ¿Cómo están bien, tío? Bueno, mi ficha, Rosario está demorando mucho. ¿Sabes qué voy a dar papaya, par? Ay, yo sé, padre, pero entendamos a la niña. Ella hace más de un mes que no salía al ruego. Y además con eso del embarazo, me imagino que le revolcó la vida. Buenas, John. Por fin estás entendiendo las mujeres, ¿no? Y eso fue mínimo que la doctorcita lo puso así, tin, tin. Ay, ya, Pilar. Ve hablando de esto un poquito, ¿qué será de la vida de la doctora? Pues, por lo menos no nos denunció. Bueno, se acuerda del tallero, si no, la fiscalía no era que iba a ir a toparse. Sí. Pasote. Ey, yo no sé, pero yo te voy a sacar de aquí como sea. Amor, tranquila, que ahí tengo trabajando unos abogados para que me saquen. ¿Nos abogados? Ay, no, Antonio, parce, eso se demora mucho. El metéfono es otra cosa. Bueno, no, todo viene. Mira, yo en este momento no tengo teléfono para que me llames, pero te doy el de John F. Orejas, orejas, mira, mira, se va a ir, se va a ir. Pero calmate, hombre, chamba, baja la ansiedad, no seas huevo, hombre. Ay, belleza, te cuidas, bueno. Bueno, yo voy a venir cuando pueda. Si me cuidas, ¿no es? Sí, yo te prometo que nos vamos a cuidar. Te quiero mucho. Ya está. Ay, quiero ir. Bueno, te digas buenos y me voy a poner triste, ¿o yo? Ya, todo bien. Yo voy a estar pendiente. Ajá. Ay. Chao. Rosario, te amo. Te adoro. Sí. Jajate. Jajate. Mami, vea, mía, le pagué y gracias. ¿Qué hubo, pues? ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes esa cara? Es que es muy duro ver al parcero allá adentro. John, tenemos que sacar a Antonio de ese hueco. Parcero no se merece estar ahí. Ay, mami, ¿por qué no le dices al patrón que la ayude? ¿Al rey? Sí. Antonio no se va a dejar. Vos sabes cómo es el de correcto. Sí, sí, sí. Pero nosotros necesitamos al rey para esta vuelta, Rosario. Bueno, el del billete. Sí, mami, a lo bien él le ayuda. ¿Será que le digo? Pues sí, yo le voy a preguntar a ver si me presta de billete y así sea que tenga que trabajar toda la vida, ¿sí o no? Sí, mami, pues que se pierde. Sí, parcero, ese pelado hay que sácalo allá como sea. Bueno, señores, vámonos, señores. Está muy caliente por acá. Cisas. Pilar y yo nos vamos de roce para Sabaneta. ¿Sabaneta? Puse un burro para que lo acompañe. Sí. Tremendo romance el que hay por ahí. ¿Un burro para vos o qué? Ay, parcero, mirá, yo me voy a Rosario junticos. Ey, mira qué chimba de promoción no me ve. Matemos un y llevamos dos huevos. Ey, devuélvete, devuélvete de una vez. ¿Qué no me está, mentira? Cógela, cógela. Cógela, cógela. Cógela, cógela. Cógela, oye. Cógela de monstruo. Cógela de chancota, pétale chancota, que no escapan. Cógela de una. Estaba diciendo que no escapan. que chimbamos de cacería. El mejor regalo que me ha dado la vida, la visita de Rosario. Es bien gallo tapado, ¿no? No me ha dicho que ella era su mujer. La mujer de mi vida. La única que ha amado serafín. La única. Oíste, pero esa mujer tiene que estar muy tragada de vos para meterse aquí en este nido de piraños, hermano. No solo de ella, yo también estoy tragado de ella. Estábamos los dos. Mire, devuélvete, hace un rato cuando yo lo vi salir con ella, pues tuve como la intención de acercármela y decirle que gracias a ella es que yo estoy vivo, pero la verdad me aculé. ¿Qué sí es, weón? ¿Por qué no le diste algo? No, 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 doctor Antonio. Ella no se puede identificar como Rosario Tijeras, pero esta mano de sapos que hay aquí, qué peligro, hermano. Entonces, ¿qué debe dud, ah? ¿Cómo le fue con la visita de Rosario Tijeras? ¿Oíste, chamba? Yo no te puedo creer, hermano, que te comiste el cuento. O sea, que toda hembra buena que venga aquí se tiene que llamar Rosario Tijeras. Ah, no seas huevo, no, hermano, no te creo. Antonio. John. ¿Qué es, mami? Saquemos a Antonio de la cárcel. Vamos a dejar que se pudra en ese hueco. Tranquila, mi amor, que ese mal lo sacamos. Usted no se me va a quedar solita. Es que, mami. Vamos a marchar tu sobrevivir. Ay, qué bonita, niña de carrería. Ay, niño. Mamacita, toma esta. Escapa. Vamos a botar rápido, vamos. Tienes una llamada privada de tu abogado. Habla corto, pilas con la guardia, ¿listo? Exacto, mi hermano. Dale, dale, dale. Hey, Lombanita, ¿qué contás? ¿Qué hubo, huevón? ¿Qué? ¿Ya estás aquí? ¿Cómo les fue? ¿Qué hubo? ¿Cuándo llegaron? Te hice caso. Me fui de paseo, hermano. Toca pasar bueno. Parcero, Paula se divirtió. La pasó increíble. Mejor dicho, nos gastamos un conal de plata. Pero ahí te traemos un chocolatico. Parcero, pilas con lo que te voy a contar. Rosario está viva. Rosario está viva, huevón. ¿Rosario está viva? Parcero, Rosario está viva, ¿sí? Bueno, Lombanita tenía razón entonces. Parcero, repétimelo, ¿sí? Repétimelo para saber que no estoy soñando. Rosario está viva. Esta vez no te me escapa, Rosario. Esta vez sí fue. ¡Mamacita! ¿Qué te parece si invitamos a comer helado a mi sobrino? John. ¿Qué, mamá? Acelera, parce, que vienen unos manas atrás siguiendo. ¿Quién es? Esos manas del campero. Pégatele, pégatele. ¡No, no acelerá! ¡Párales! ¡Se calpearon, Rosario! ¡Pégate, no, no! ¡Pégate, no, no! ¡Pégatele! ¡Pégatele! ¡Pégale el chofer! ¡Pégale el chofer! ¡Pégatele, pégatele! ¡Pégatele, pégatele! ¡Pártela, pársela! ¡Pégatele, pégatele! ¡Pégatele, pégatele! ¡Pégatele, pégatele! ¡Espera, que me está escapando, hombre! ¡Acelera, marica! ¡Acelera, señor! Parce que ya está divina. Me vino a visitar acá la cárcel. no se le nota mucho lo del embarazo, pero tiene unas ganas de tenerlo. Pues yo también, ¿me entiendes? ¿Cómo así, Toño, entonces? ¿No lo perdió? ¿El niño está bien? No lo perdió, parcero. Está lo más de bien, vos la vieras. Y el niño está bien, parce, ¿qué más? Te lo dije, Toño, te lo dije. Rosario tiene un chaleco antibalas de ojo de la piel, parcero. Usted no es un chaleco antibalas, Rosario, estoy seguro, lo juro. Llámame a encontrar el chaleco a esta mujer. ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Y cómo está? Contame. Amorcito, ¿estás hablando con Antonio? Sí, 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 sí. Amor, mandale un abrazo muy especial de mi parte. Y de nosotros que le mandamos un besito. Parcero, aquí están Paula, Natalia y Lombanita, hermano, que muchas saludes, que te extrañan. Qué gracia. Por así me movieron, está acá yo cerrado. Madre, no es duro, madre, no es duro. ¡Eso va a ser! ¡Digo, papá! ¡Digo, papá! ¡Digo, papá! ¡Digo, papá! ¡Digo, papá! ¡Volvete, volvete! ¡El chaleco, el chaleco! ¡Volvete, trígale! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pásale! ¡Lléveme, cojela! ¡Búsquete! ¡Listo, párdenos! ¡Perdimos! ¡Niño, Rosario se metió en el garaje! ¡No se puede escapar, listo! ¡Vamos a apagar, peludo! ¡Listo, mamacita! Yo creo que nos volamos, ¿oíste? ¿Pero quiénes eran esos manes, ah? ¡Contestá, hombre, contesta! ¡Eh, que estás mirándome! ¡Entrate! ¡Peludo! ¡Estamos en la calle de Chivome! ¡Mira que Rosario se metió en un garaje y no sé si está escapando por detrás! ¡Ni estamos gente, huevón! ¡Estamos gente! ¡Esa era la gente de todo con el peludo! ¡Yo los vi! ¡Peludo! ¡Ah, ese pirudo te estaba buscando allá en la clínica! ¡Es que para rematarte! ¿Pero cómo así que le montaron un operativo a Rosario, hermano? ¿En qué momento se enteraron que estaba aquí? Es que no sabes dónde estás. Esto aquí es tenaz, huevón. Aquí un billete que le muestres a cualquier piro, huevón. Hasta la madre y se enteran de todos los huevones. Ay, mi amor, ¿cómo estás? Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Lo único es que no quiero estar así en este estado, John. Lo que tenemos que buscar es por dónde volan. Allá, allá. Con los techos. Con los techos nos podemos volar, mamacita. ¿No estás loco? Aparte, yo no hay capa de encaramamía allá. Mamacita, pero si corremos de pronto a la ambulancia y te montas por el techo. John, nosotros solo no podemos, son muchos. ¿Por qué no pedimos ayuda al rey? Pásame el celular. No, no, no. Espere, yo voy por los fieros. Oiga, pues. Ay, puta, ¿en qué momento pasó todo esto? ¿Por qué he presionado cuando la encuentro? ¿Por qué no la dejan vivir su vida, hermano? ¿No oíste? Cálmate, cálmate, no desvizaje. Tranquilo, hermano, mira. Mamá, el cuento del celular yo te lo levanto porque por Rosario Tijeras, mamá, lo que sea, verón, cabrón. Yo necesito llamarla, don Arturo, yo necesito llamarla. Pero, relájate, hombre. Yo sé que por esto resistimos. Lista. La belleza. ¿Pues será que le regales para mostrar la belleza? Después vamos con los shimmies, cadera. No, ahí está. Y ahora vamos, o sea, amor, y ahora vamos... No, lo tenía matado ya. O sea, ahora vamos a hacer el cabello. No, yo pura me la traje. A ver, Mati, un cabello. Bueno, vamos a traer un whisky para esto, hermano, porque fue muy buenito. Adiós. Joel, don Bení, prestando el celular, llamemos al rey, lo que no es maldente. Hacele, por favor. ¿Eh? ¿Te está llamando el gomero? Emilio. No es tan inoportuno. Emilio, ¿sos vos? ¿Rosario? ¿Rosario es un vos? Yo pensé que vos... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El garaje, Emilio, que yo voy por detrás. Hágale, hágale. Franco, Franco, vení. Quédate acá, quédate acá. Una, revísate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papacito, ya ha sido el día más feliz. Primero Antonio y ahora vos. Esto es un milagro, Rosario. Esto es un milagro. Vamos a ver la emoción que siento, Rosario. Antonio me dijo que estabas de viaje, que te habías ido lejísimos. Esta conversación me parece una mentira, ¿me entiendes? Es que mi Dios es muy grande, definitivamente. Antonio siempre lo supo, ¿vos sabías? Esto no puede ser cierto, Rosario no puede estar muerto, parso. Esto es mentira. El hombre siempre lo supo, nunca le creyó en las noticias. ¡Ella no está muerta! ¡Ella no es Rosario! ¿Cómo estás? ¿Qué viste, querido? Pues, ¿qué quieren morir también a esconderte? ¡Y de carles por detrás, caerles! ¿Qué pasa, blanco? No, parso, por allá no hay entrada. ¡Ella no hay entrada! ¡Rosario, salí! ¡Yo la he hecho salir una vez que te tenemos! Yo también te quiero ver, pero ahora no puedo hablar. ¡Párqueme el tamuro, de una vez! ¡Párqueme, parso! ¡De una, de una! ¡Qué bueno, Rosario! ¡Ay, qué bueno! ¡No va a pasar nadie, mamacita! ¡No le mataste a este llame! Rosario. ¡Mario! Rosario. Lo barranco es que no podemos hacer tiros, mamacita. Yo sé que esos malos no están seguros de que nosotros estamos acá. John, John. ¡Qué demasión! Nosotros no vamos a poder solos, aunque yo voy a llamar al rey. ¿Será que no vamos a poder? ¿Está bien? ¡Keruina! ¡Keruina y tú al rey! ¡Toma el problema! Esa vieja nos lleva hasta donde está mi hermano. Ya tengo un segundo, Rosarito. Mi rey. Mi rey es Rosario. Mi rey nos tiene sitiados. Si estamos yo, no es billo solos. Sí. En el taller de aquí, mate. Está en el peludo, el tigre y otra gente. ¡No me encabó de esfuerzo! Mira, aguanta lo más que podas, princesa. Ya te mando gente. En el taller deja que mate, Keruina, ¿de dónde queda? Organízate un operativo, Keruina, con toda la gente que podás, para que podamos copar toda la gente del peludo con armas nuevas y con voz al frente. Me he hecho un rey. ¡Y todos los muchachos! ¿Qué está pasando, Teo? ¿Qué es lo que está pasando aquí, eh? Pero ella viene para acá. Tenemos que resistir. ¿Será que sí vamos a resistir con él? ¿Será que sí va a aguantar a toda esa bala? Vamos a ver, moviéndolo. A la comuna por el camino más rápido. Vos a ver, ya me llevaste la esposa de allá. ¿Sí o qué? Ah, bueno. Muéralo, muéralo. ¡Vamos, vamos! Rosario, yo voy a ir en la ambulancia. ¿Qué? Sí. ¿Vas a salir solo? Sí, mamacita. ¿Estás loco, no, papacita? Aquí salimos, voy yo junto. Entiéndame. Yo me voy a ir primero para que se queden acá, creyendo que usted va conmigo. No, no te puedes ir solo, papacita. Rosario, entiéndame. Usted ahí lleva a mi sobrino, ¿sí? Mírame. Póngale mi nombre, ¿sí? Cuídate, cuídate. No, no te vayas. Yo salgo, mujer. No, 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 yo salgo. Quédate ahí, quédate ahí. Yo salgo para que ellos vayan detrás de mí. No te vayas solo. Te van a acribillar. Esto es un carro tanque, mamacita. Además, ellos no esperan el valor sorpresa, ¿oyó? Cuídame a mi sobrino, ¿listo? Dale la compañía. Cuídame a mi sobrino. Cuídame a mi sobrino. Cuídame a mi sobrino. Toma, home, doctor Antonio, habla todo lo que quieras. Gracias. Y por el guardia, si no te preocupes, que es de los nuestros. Ok, gracias, don Roturo. Antonio, parcero. Mamacita, llamo para advertirle que la van a buscar. Bueno, y te pido, por favor, que te cuides, que no cometas ninguna locura, ¿bueno? Sí, parcero, ya sé. Nos cayeron al cambuche. Yo creo que nos estaban siguiendo desde que salimos de la cárcel y... ¿Por qué estás llorando, mamacita? ¿Por qué estás llorando, mamacita? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasó? La verdad es que yo nunca me había sentido así. Yo no quiero estar aquí con un arma en la mano. Yo también tengo mucho miedo por vos. Por eso necesito que te cuides. ¿Sí, Rosario? ¿Sí, mi amor? Van a matar a John F. He salido detrás de esos manes, parcero, pero son muchos, lo van a matar.